Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señor invitado, vecinos de MiraTV, que nos siguen todos los viernes. El área 2 del viernes 4 de octubre al jueves 10 de octubre ha realizado los siguientes trabajos. En las capacitaciones se continúa impartiendo capacitación y recomendación las medidas de seguridad a los cambistas y a los vigilantes. En los operativos, así mismo se continúa con la charla de seguridad en locales comerciales del área 2, en los operativos. Durante la presente semana, la Jefatura del área 2 ha realizado los siguientes operativos. Dos operativos de construcción civil, habiéndose intervenido un total de 122 obreros. Dos operativos de motos lineales, en coordinación con el comandante Néstor P. Herrera, Comisario de Miraflores, ha realizado durante la presente semana dos operativos de motos lineales. El 5 de octubre, en el horario central, de 15 a 16 horas, intervinientes un total de 29 motos, de las cuales 3 fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el miércoles 9 de octubre, según operativo, se capturó a un motociclista que portaba marihuana y consumo de estupefacientes, poniéndolo a disposición de la Comisaría de Miraflores. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por las gerencias de seguridad ciudadana, en lavadores de vehículos, en la vía pública. Aquí se puede apreciar en Berlín, esquina con libertad, de recicladores informales, de taxistas dormitando en la vía pública. Aquí se va orientando al retiro de taxistas en la vía de Mendariz, cuadra 2, de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización. Se retiran y se dejan en el Estadio Bonilla, como se aprecia parantes que se recogieron en diferentes partes de la zona 10. Continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco. En acantilados, se aprecia personal de serenazgo orientando a un sujeto al retiro bajo el puente reducto. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios, iglesias y puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 6 de octubre, a horas 3 y 45, personal de serenazgo de servicio en calle San Martín dio cuenta a la central de un sujeto al parecer intoxicado por ingesta de alcohol, llegando a la ambulancia de la Municipalidad de Miraflores y fue atendido. Posteriormente, se apersonó a su señor padre agradeciendo el apoyo prestado a su hijo. El día 6 de octubre, a horas 19 y 30, personal motorizado de serenazgo de servicio en la zona 4 se percató de un vehículo estacionado en el malecón Balta, cuadra 10, con la cajuela abierta. Con apoyo del efectivo policial, se procedió a cerrarla. El 8 de octubre, a horas 11 y 50, personal de serenazgo de servicio en calle Porta, cuadra 1, apoyó en el amago de incendio ocurrido en la bajada Balta, 131, departamento 201, en la evacuación de los vecinos del edificio. Se continúa con los operativos diarios en pasaje Porta, con el apoyo de la unidad Canida. El personal Segway continúa prestando servicios en las zonas de microcentro, parques y malecones. Las intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 8 intervenciones resaltantes. El sábado 5 de octubre, a horas 8 y media, personal de serenazgo de servicio en Larco, cuadra 1, capturó un sujeto que trató de hurtar una laptop en el local comercial, cito en Larco 127, con apoyo de personal de la PNP, fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 5 de octubre, a horas 19, personal de serenazgo de servicio en pasaje central, capturó a 2 mujeres, que habían hurtado la cartera a una turista en Larco, cuadra 5. Con apoyo de la Policía Nacional, fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores. El domingo 6 de octubre, a horas 15 y 35, personal de serenazgo, capturó en la avenida Arequipa, cuadra 50, a un sujeto que se daba a la fuga, después de haber robado un canguro a una señora en el Incaplaza, localizado en Petituar, cuadra 52. Se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El 7 de octubre, a horas 16 y 45, aproximadamente, personal táctico de serenazgo de servicio en Larco, cuadra 6, retuvo hasta la llegada del apoyo de la unidad con efectivo policial a una señora que intentó hurtar teléfonos inalámbricos al interior del local comercial, cito en Larco 632, poniendo a la disposición de la Comisaría de Miraflores. El 7 de octubre, a horas 21 y 45, personal de serenazgo de servicio en calle Italia, cuadra 1, retuvo a un sujeto que estaba sursayendo autopartes con apoyo de la PNP, fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El miércoles 9 de octubre, a horas 4 y 30, personal de servicio en Esperanza, cuadra 2, con apoyo de la unidad móvil con efectivo policial, capturó a un sujeto hurtando autopartes de los vehículos estacionados en el lugar. Fue conducido a la Comisaría de Miraflores. El jueves 10 de octubre, a horas 8 y 15, personal motorizado de serenazgo de servicio en la zona 9, retuvo a un sujeto que se estaba fugando después de haber robado un espejo o un vehículo en la calle San Martín, cuadra 1. Con el apoyo del efectivo policial, se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El jueves 8 de octubre, a horas 12 y 45, personal de serenazgo de servicio en Larco, retuvo a un sujeto que trataba de sustraer mercancías del supermercado Metro, cito en Shell, cuadra 2, llegando al efectivo policial, conduciendo a la Comisaría de Miraflores. Eso es todo, señor alcalde.